346 es un número primo o compuesto. Sería un número primo si solamente se le pudiese dividir entre 1 y entre sí mismo. Si es que se le puede dividir entre otros números más, sería compuesto. Para reconocerlos, primer paso, si es que el número termina en alguna de estas cifras, inmediatamente va a ser compuesto. Sí, acá está el 6, entonces es compuesto. Recuerda que si es que este número no estuviera por acá, aún no se sabría. Y tendrías que seguir con otros dos pasos para saber si es primo o compuesto. Esos pasos los explico con ejemplos en las pantallas finales. Y se comprueba también que es compuesto porque lo puedes dividir, por ejemplo, entre 2 y entre otros números. Gracias.